Su amigazo, Adrián Méndez Y los de la perla, un saludo a mi compa Dani Compa Casiel, compa Rani Ya hay mitote pa' los ranchos viejos, jálese ¡Vámonos! Ya hay mitote pa' los ranchos Se ve mucha gente y patrullan en comando Y equipo sofisticado Los rayos tronando y todo coordinado Aquí le doy santo y seño Los comanda el bueno reina Si quieren darme a la cara Caiganle a batata y vítanse a la quema Traigo buena artillería Listo pa' dar guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente De los nuevos ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuentas empotrados Le relumbren la cintura a la super del once Se brilla con la luna Con un trago del setenta Comienza la fiesta sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces paran las lluvias A veces paran las lluvias Con lo que quiero Con lo que quiero y a donde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto pa' don mayo Pa' los primos de los mayos Andamos pendientes cuidando los ranchos Carna al margen y a la banda Hoy voy a agarrar la cara Los mitotenos se acaban Bonito bailan los cuacos Les toman los cuernos Cerca de Bacata